Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 14 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. La PNC reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un motel de Santa Ana ubicado sobre la carretera panamericana. De acuerdo con las autoridades, las víctimas eran dos adolescentes de 17 años de edad, quienes se encontraban en una habitación y un hombre de 46 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo estacionado en la cochera del mismo cuarto. La policía detalló mediante redes sociales que ninguno de los tres cuerpos presentaban signos de violencia, por lo que las investigaciones continuarán para esclarecer la causa del fallecimiento. El Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador resolvió la mañana de este lunes 14 de noviembre decretar la libertad condicional anticipada a favor del coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado a 30 años de prisión por estar vinculado en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989. Se habían cumplido los parámetros establecidos por el artículo 39C de la ley penitenciaria, que eran, digamos, para no abundar demasiado el haber cumplido más de 60 años de edad y el haber cumplido un tercio de la pena. Pena que fue cumplida, digamos, el tercio, los 10 años de la condena de prisión de 30, que él había sido previamente condenado a la redundancia, se cumplieron en octubre de este año, por tanto, estaban dadas las condiciones, ya que él además de eso tiene 77 años de edad, para poder otorgarle la libertad condicional anticipada. El coronel Benavides fue condenado el 23 de enero de 1992 por haber ordenado el crimen desde las instalaciones de la escuela militar, según concluyó en ese momento el Juzgado Cuarto de lo penal. Sin embargo, 14 meses después de la condena, el militar recuperó la libertad tras la aprobación de la amnistía de marzo de 1993, hasta que en 2016 la Sala de lo Constitucional abolió la medida y la condena quedó firme. La Fuerza Naval de El Salvador decomisó 3.1 toneladas de cocaína a 470 millas náuticas al suroeste del puerto de Acajutla, en Sonsonate. Según las autoridades, la incautación de droga está valorada en 77 millones de dólares, lo que la convierte en el mayor decomiso del presente año. Los ilícitos eran transportados en una embarcación semisumergible con una tripulación de tres personas de origen ecuatoriano, quienes fueron capturados por los militares salvadoreños. El astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio realizará su primera caminata espacial el martes 15 de noviembre, según lo detalló su madre, Mirna Argueta, en una entrevista de radio. De acuerdo a Argueta, la caminata forma parte de la investigación sobre órganos humanos que desarrolla Rubio en el espacio. La misma iniciará a eso de las 5 de la mañana de El Salvador y, según la madre del astronauta, esta sería una de las misiones que Frank le ha expresado que disfrutaría más. Desde su partida al espacio, Frank Rubio mantiene comunicación constante con su madre, esposa e hijos, a quienes llama tres veces por semana. El viaje espacial del astronauta estadounidense de origen salvadoreño inició el pasado 21 de septiembre junto a dos cosmonautas rusos y tiene contemplado durar seis meses. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.